¿Qué tal Manduki? Aquí su compañero JC en la sección de ustedes de preguntas y respuestas. No, pues ya llevaba rato que quería hacer un video, pero no lo había hecho. En este momento continuamos con preguntas y respuestas, gente que quieren saber de mí. Pregúntenme si hace otra, si hace otra, ustedes tranquilos. Ya también voy a hacer después mis videos de mis sistemas mascotas, que ahorita sí son unas cuantas. Y bueno, empezamos con las preguntas. Si tuviera habilidades de edición, aquí aparecería el señalamiento de la pregunta y yo respondería así en cámara, pero no tengo habilidades de edición. Carlos Eduardo Torres, un amigo, pregunta, si te dieran a elegir una vez más, ¿me elegirías sin pensarlo? No, no te elegiría. Nah, sí. Nah, sí elegiría a otras personas a ti, tal vez. Sí, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprar una casa grande donde quepa tu corazón. Pasamos. ¿Qué no daría? Te lo juro que daría esta la vida. Esa canción me gusta mucho. ¿Qué no daría? Como que pega apenas para unas cervecitas, ¿no? Ando malo de la garganta, así que las cervezas no podrán ser a lo mejor un tequila. La cuarta pregunta es, what is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No, no. Nada más salida de la canción. How deep is your love? Esa no me la sé muy bien hoy. Es buena rola, ¿eh? No está, Melisa. Es la sexta pregunta. No, no está. Qué mamá, chis. La séptima pregunta es, ¿qué opinas del sax guy? ¿Algún artista similar? No, no, no sé. Eso es muy, muy bizarro. El sax guy de esta banda, interesante. ¿Algún artista similar? Si quieres de ese estilo, de ese estilo, a mi novia le gusta Janny. Es un violinista. Es un arregla... Tiene una buena cantidad de canciones de distintos instrumentos. Pero se maneja de ese estilo, un poco el tecno de instrumentos así de ese estilo. Así que mi respuesta sería Janny. El sax guy es algo interesante, pero viene de un reality show y no sé qué es más saga él. De lo que va del 2017, ¿cuál es la película que independientemente del género, si es remake o si es una mierda, te encanta y le darías el título de la mejor película del 2017? Uy. 2017 es un año muy lleno, lleno de muchas películas, me refiero. Y... Ay, Jesús. ¿Qué película me ha salido? Me ha salido un poco del cine con un sabor de fulfilling que no es el remake. Me agrada... Me agrado mucho a... A esta película, ¿cuál es la última? Es que he estado viendo cine actual. Al año pasado, años pasados no. Hubo muy buenos estrenos este año y todavía falta. O sea, puede cerrar el 2017 con un Star Wars 9, un Star Wars 8. Y a lo mejor un poquito mejor. Pero The Baby Driver es de las últimas películas que me he ido, wow. Para mí Baby Driver es una película muy, muy, muy completa. Muy, muy, muy completa en lo que ofrece el director, en lo que es el título. En lo que se maneja de las dinámicas entre personajes, lo que es que sea tan redonda. Eso es lo que yo le decía a mi novia Priscila. Este día no puedo acudir a la gustada sección. La siguiente podrá tal vez volver a regresar, no sabemos. Lo que le comentaba a Priscila es que es una película muy, muy redonda. Estoy haciendo una esfera, pero pues... Una esfera. Es muy redonda porque ningún personaje sobra. Está muy completa. Incluso hay actuaciones buenas por parte de Isa González. Cosa que te quedas de, wow. Pero hasta ya la utilizaron bien en su papel y en todas estas cosas. Es una película muy, muy completa en cuanto a ese estilo. Pero sería muy, muy, muy personal. Me encantaría darle el título de mejor película a Baby Driver. El resto te lo digo después, pero el primero sería eso. A lo mejor hago un top 5 de películas. Hay que ver también un poco más. ¿Cuándo subiré más gameplays? Depende, me tengo que enfocar a buscar ciertas cosas y a estabilizarme. El viernes pasado fue mi graduación. Gracias a los que se graduaron conmigo. Gracias a los que estuvieron conmigo. Gracias a todos ustedes. Los quiero mucho. Así que será dentro de nosotros. La onceava... La onceava pregunta es... Carlos, si contestaste que ya te retiraste... Ah, no. Me pregunta la décima. Voy a subir más gameplays de LoL. O ya me he retirado por completo. No me he retirado de LoL, pero no he estado jugando tanto. Sí, tengo ganas de jugar otra vez. Así que a lo mejor hago una o dos partidas semanales. Si contestaste que ya te retiraste, ¿qué te dejó llevarlo? ¿Y por qué te tardaste tanto? No, no. Sí, voy a seguir jugando. Si no, voy a jugar... Este... Una o dos partidas de Paladins. Porque no tengo Overwatch. Y demás. Sí, contestaste... La pregunta doce. Hablando de LoL, ¿qué posición? Omito lo del paréntesis. Es la que nos darías a cada uno para hacer una buena composición timeless. No sé. Alguien que vaya... Esa tela contestaría principal, pero sería... Chapa DC, YoSupport, Carlos, o sea, tú en top. Eh... Jungla... Oh... ¿Quién es el buen jungla? Chapa. No, es que Chapa ya se ha de ser. Oh, bueno. El Meet sería... Gileitor, yo creo. Ya acabó la charla, Geek. ¿Qué son trece? No, no. Sí, son trece respuestas. Trece preguntas. Trece todo. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Después viene un comentario de Priscila Hernández. Veamos qué quiere decir. ¿Crees que puedas dormir, lavar los trastes todos los días? No entiendo. No sé. No sé a qué te refieras. No sé. Este... Nada. Un día sí, un día no. Eh... Juana Flores pregunta que porque solo... Solo eres foto de la cola, no más. Pues es que así dicen. Pues es que así dicen. Del resto puede no ser. Gracias, Juana, por tus buenos... Este... Deseo siempre. Y el camarada Alberto Chapa. Buen camarada. Este... Vamos a responderle. Aloha, Hakam. Yo también quiero hacer unas preguntitas. Aloha, mi chaps. Eh... La primera pregunta es... ¿Harás gameplays más seguido? ¿Subirás videos de gameplay? Depende. Depende. Este... Ahorita quiero acabar el Dragon Age of Inquisition. Y... No sé. Tengo cosas que hacer. Tengo que buscar chamba. Y pues... Si tienen una chamba por ahí, me avisan. Haría videos con contenido random. Tipo probando muchos dulces o catador de cervezas. No tengo dinero para lo de las cervezas. Ni los dulces no se me hace tan así. Porque no tengo... Algo. Pero a lo mejor un contenido interesante. Un... Un contenido cultural me gustaría. Me gustaría debatir con alguien. O algo. ¿Por qué no subir gameplays de League of Legends? Con sus compañeros de Goronin. ¿Por qué no ha jugado? No lo he podido hacer, camarada. Luego lo haremos. Vamos a poner fechitos. ¿Por qué Mazapan es tan castroso? Es un gato muy castroso. No sé. Pero ahorita Duma es un poquito más... Me está fregui fregui. Que se que se ve a las piernas. Y maullar, maullar, maullar. ¿Por qué Luflo es mala amiga y no sale con nosotros? Porque le pegan. Ahorita ya es porque le pegan. Así de sencillo. No hay otra explicación. ¿Qué opinas del pelón de Razers? Es una persona muy envidiada por muchos. Muy, muy, muy envidiada. Es un ícono de la industria cinematográfica de adultos. Una persona muy reconocible. Está entre las personas calvas con mayor reconocimiento. Junto con Gandhi. One Punch Man. Y pues... Lo que es este... Johnny Sins. Ahí pueden hacer un conteo de pelonas si quieren. Pero yo no me voy a meter en eso. ¿Cuál es mi cómic favorito de Marvel? O DC. Civil War. Civil War me gusta mucho. Es como que la serie más redonda que tuve en ese entonces. Ahorita no le he ido nada más para acá. Pero eso sería mi favorito. Favorito. Extendiéndolo en ciertas partes. Sí, he leído varias cosas. He leído de Sandman. De Independientes y así. DC. No soy tan DC. No soy tan DC Libre. Pero... Ubico los personajes como que así. Lejos. No es tan igual de acercamientos con los... Como con los de Marvel para mí. Me agrada más Marvel. Puedo ver así. Pero los... Civil War lo diría. Muchísimas gracias camarada. Saludos luego. Pregunto más. Ryo P. Saludos a P. Si la mueven. Bueno gente. Aquí termina este video. Muchas gracias por haber mandado sus... Preguntas. Puede ser una dinámica de estas. Para continuar con ustedes. Un saludo a todos. Que tengan una muy buena semana. Bye bye.